El problema del medio ambiente, específicamente en nuestra ciudad de Juliaca, nosotros como mis estudiantes, por ejemplo, desde las aulas, desde las familias, la intención es que nosotros tengamos esa conciencia, por lo menos de saber o de conocer, separar o segregar los residuos sólidos de acuerdo a su aprovechamiento. Eso es lo que a nivel de institución, lo que se quiere es tener esa conciencia a nivel de estudiante. Por ejemplo, en el área de ciencia y tecnología, al hacer este tipo de actividades, los chicos desarrollan la competencia.